El Departamento de Cultura y Patrimonio de las Artes de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, daremos inicio al cuarto capítulo de Orígenes, Identidad y Territorio, donde hablaremos de la cultura vato. Se habla de la cultura vato o también se habla de la tradición vato. La tradición vato es una serie de similitudes arqueológicas que se han encontrado desde Papudo por el norte hasta San Antonio por el sur. Es precisamente acá, en la micro cuenca del estero Arevalo, en lo que hoy es la calle Centenario, Pedromón, donde arqueólogos encontraron dos sitios arqueológicos que denominaron Arevalo I y Arevalo II. Estos sitios arqueológicos, los arqueólogos determinaron que eran de una cultura distinta a los yoyeos. Era de la cultura vato. El sitio tipo de la cultura vato se encuentra en una de las playas de Quintero. ¿Qué se encontró en estos sitios arqueológicos que determinaron una similitud? Se encontraron artefactos, cerámica y sobre todo el uso del tambetá. El tambetá es un adorno facial, el labio inferior, que es muy característico de los pueblos amazónicos. Y esas características las tenían estos indígenas denominados la cultura vato. Aparte del tambetá, también se encontraron pipas y también tabletas de ratero. Entonces se cree que estas personas utilizaban los alucinógenos. Esta característica también es muy especial de las culturas amazónicas. Según las investigaciones, la cultura vato se desarrolló entre los años 200 a los 800 de nuestra era. Aunque hay investigaciones que determinan que es mucho más activo. Esa época es precisamente también la época donde vivían los yoyeos. Por lo tanto, en arqueología se habla de un horizonte vato-yoyeo. Es decir, en esa época convivían dos culturas, la cultura vato y la cultura yoyeo. En esa época, como ya les dije, convivían dos culturas distintas. Pero habían diferencias entre ellas. El uso del tambetá era la diferencia principal. Los yoyeos eran agricultores y vivían en comunidades. Y los vatos más bien vivían en campamentos. Al hacer un análisis de los artefactos y de la cultura vato, se encontró muchas semejanzas con la cultura molle. ¿Quién eran los molle? Los molle fue la cultura anterior a los dieguitas y que vivían en los valles transversales, es decir, en el norte chico. La cultura molle se desarrolló especialmente por el uso de la metalurgia y de una cerámica más bien elaborada. Pero también utilizaban el tambetá y los artefactos y elementos culturales que tenía la cultura vato. Por eso los arqueólogos, los investigadores, han determinado que hay una similitud, incluso se puede hablar que es un mismo pueblo. La gran pregunta es por qué estos elementos de la cultura molle, o cultura vato, que supuestamente venían de la cuenta amazónica, se asentaron en este lugar. ¿Por qué hubo una migración importante de sectores de pobladores del norte del continente hasta las costas de Chile, y especialmente llegaron hasta San Antonio? ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso lo vamos a determinar ahora. Como bien dijimos, la cultura vato se asentó en estos lugares, pero a diferencia de los yoyeos, ellos ocuparon una vasta zona. Ellos más bien eran recolectores y cazadores, que por lo tanto tenían un territorio muy vasto que recorrer. Como bien dijimos, los yoyeos y los vatos compartieron este territorio, pero se cree que no hubo conflictos entre ellos, ya que la capacidad de carga que tenía el territorio permitía sostener las actividades económicas de ambos pueblos. Lo único es que se diferenciaban por el uso del tambetá. El tambetá fue un elemento esencial dentro de la cultura vato. Pero ahí es donde tenemos que establecer el dónde vinieron, de dónde llegaron y por qué se establecieron en esta zona. Se asentaron acá es porque tenemos que analizar qué es lo que estaba sucediendo en estos territorios y en este continente hace 2.000 años atrás. Generalmente, lo que se nos pasa en historia, lo que se pasa en los colegios, es una visión eurocentrista. Pero las culturas americanas eran muy ricas en historia. Precisamente cuando el Imperio Romano comenzaba a surgir como tal, en Sudamérica también comenzaba a surgir un imperio. Nos estamos refiriendo a Tiaguanaco. Tiaguanaco fue una gran ciudad que se estableció en las orillas del lago Titicaca y su cultura y civilización comenzó a surgir desde el 300 antes de Cristo. Pero es a partir, desde la era cristiana, donde alcanzan su máximo apogeo. Los tiaguanacenses lograron construir una civilización y una cultura que hasta el día de hoy muchos investigadores no se explican cómo lograron hacerlo. Tenían una alta tecnología agrícola, una alta tecnología en construcción, conocían muy bien las matemáticas, incluso conocían muy bien la astronomía y la astrología. Lograron ser la cultura madre de toda América del Sur. En su afán de expander sus influencias, los tiaguanaquenses o tiaguanaqueños comenzaron a crear colonias. Estas colonias no solamente eran con gente de su propio pueblo, sino que también eran gente que venía desde otras culturas. La gran ciudad de Tiaguanaco se asentó a orillas del lago Titicaca y empezaron a ejercer influencia a través de colonias, tanto desde el oriente como del occidente, es decir, desde la cuenca amazónica como también desde el lado andino. Y empezaron a establecer estas colonias que poco a poco se fueron transformando en provincias. Los investigadores creen que estas provincias también ejercieron una fuerte influencia migratoria, es decir, se traía gente desde otras partes de América para colonizar terrenos muy aislados. Eso también lo repitieron los incas con el llamado de los mitimáes y se cree que Tiaguanaco fue el impulsor de este método de colonización. Como toda cultura y toda civilización, tiene su auge y su caída. Y precisamente alrededor del año 800 de nuestra era, la cultura de Tiaguanaco cae. Los investigadores creen que alrededor del año 800 de nuestra era, Tiaguanaco cae. Producto de un estallido social o de una gran revuelta. Se han encontrado restos de edificios de Tiaguanaco quemados. Todavía hay restos de incendios. Se cree que esta revuelta se produjo porque Tiaguanaco se hizo con las provisiones de alimentos para su elite. Pero los pueblos de alrededor de la ciudad carecían de ello. Esto generó el descontento y la posible destrucción de la ciudad. Cuando esto ocurre, las provincias se transforman en señoríos y cada señorío tiene que luchar por su propia sobrevivencia. Esto genera guerra, algo muy parecido a lo que ocurrió con la caída del Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, se establecen los feudos. También pasó en Sudamérica. La caída de Tiaguanaco genera una gran perturbación en los pueblos a su alrededor. Muchos pueblos emigraron. Y la gran incógnita es que cuando cae Tiaguanaco también van desapareciendo otras culturas. De hecho, la cultura vato desaparece alrededor del año 800. Como también la cultura yoyeo se transforma y se genera lo que se llama la cultura concagua. Por lo tanto, en la historia siempre van sucediendo hechos como un bucle. Es decir, la historia se repite y solamente cambian los personajes y el escenario. Resumiendo, podríamos establecer que la cultura vato más bien fue marginal dentro de la comuna de San Antonio. La gran cultura que ocupó los territorios más ricos, las cuencas de los ríos más grandes, es la cultura yoyeo. Los vatos más bien se extendieron desde la concagua hacia el norte. Precisamente es desde la concagua hacia el norte donde se han encontrado la mayor cantidad de restos. Pero esta cultura simboliza lo que siempre existe en la historia, las migraciones de los pueblos, que se puede convivir entre culturas distintas. Por lo tanto, los vatos nos enseñan que la armonía y la forma de convivir entre pueblos es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!